... Bueno, tengo la posibilidad de tenerlo Ariel aquí. Bueno, Ariel, antes que nada, darte la bienvenida y agradecerte el hecho de que estés acá. Bueno, gracias Fernando. Estoy muy contento de estar acá en tu radio y tener esta charla contigo. Bien, Diego, recién nos acordábamos un poco de aquella época de cuando te veíamos jugar. Así que decíamos, unos cuantos años han pasado y hoy entrenador. Y no dato menor de decir entrenador internacional, porque hay que ubicarlo de esa manera. ¿Qué se siente por ahí que acá te digan, y sos un entrenador internacional? Bueno, pienso cuando hace ocho años atrás me fui de la para tratando de hacer experiencia y aprender lo que más pudiera. Y bueno, sí, tuve que viajar y vivir en otros países para tener una experiencia internacional que me permite estar acá, volver y seguir charlando de básquetbol y de mi experiencia en el extranjero. Bien, vos dijiste el tiempo que hace que partiste, ¿no? Con toda la ilusión a cuesta. Y digamos que si hay que hacer un balance ha sido muy positivo, ¿no? Sí, yo estoy muy contento. Inclusive lo comentaba con mi familia que esta fue mi primera temporada con los Sheffield Sharks. Y mi primera temporada como asistente de este club en la máxima liga profesional de Inglaterra y tuvimos la fortuna de salir campeones. Entonces comentaba con ellos que inicialmente era difícil de creer, es decir, mi primer año y tener esta posibilidad de salir campeón. Pero después pensé en todos los otros años, en mis tres años en Italia o mis cuatro años dirigiendo en divisiones formativas en Inglaterra o en división 3. Así que sí, realmente fue una recompensa muy linda este año y estoy muy contento de poder compartirlo con todos ustedes. Bien, Ariel, ¿cómo es la situación ahora? ¿Estás en una especie de vacaciones? ¿Estás volviendo nuevamente a Inglaterra? Sí, sí, tengo un contrato para la próxima temporada y volví porque mi hermana ha tenido un bebé y voy a ser padrino otra vez, así que vamos a bautizar a los nuevos integrantes de la familia. Así que esa es la razón principal y por supuesto ver el resto de la familia y estar un tiempito juntos después de casi dos años que no volvía. Así que básicamente cuestiones familiares. Cuestiones familiares y de vuelta, bueno, digamos, ¿cómo es la temporada ya? ¿Cómo, o sea, es volver y plena actividad? Bueno, nosotros jugamos la final de la BBL, que es el torneo, la Liga Profesional Británica, el 8 de mayo. Así que desde entonces estamos en el periodo de post-temporada. De cualquier manera yo tengo que volver para empezar a trabajar el primero de julio y vamos a volver a los entrenamientos en septiembre con el equipo. Y el primer partido lo tenemos el 23 de septiembre en casa. Así que digamos que en este momento los jugadores están de vacaciones, pero no nosotros. Estamos ya planificando la próxima temporada para tratar de conseguir los mismos resultados que este año, que no va a ser fácil. ¿Cómo es la categoría, digamos, cómo es el básquetbol en Inglaterra? Bueno, voy a tratar de responder esa pregunta porque es bastante difícil de contextualizarla. Digamos, que es una liga intermedia en términos de nivel de básquetbol. Hay muchos americanos jugando, cuando ahí nosotros teníamos en el equipo 5 o 6 americanos. Y es un escalón intermedio para las ligas superiores de Europa, como la de España, Italia. Entonces muchos jugadores americanos que salen del college, prueban suerte en Inglaterra. Y si tienen una buena temporada, como varios de los jugadores que jugaron en nuestro equipo este año, después van a tener la posibilidad de por ahí dar el salto a ligas más importantes. De cualquier manera, una liga está creciendo. Y eso estuvo reflejado en las finales que se jugaron en Londres, con 14.000 personas, en el Ocho Harina, que es uno de los estadios más importantes. Considerando que el básquetbol no es de los deportes más populares en Inglaterra, fue muy seguido, no solamente en el estadio, sino también por la televisión. Así que, digamos, un deporte en crecimiento. Y la liga se está desarrollando de una manera increyente, digamos. ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo es vivir allá? ¿Cómo es mi vida? Yo puedo hablar por mi experiencia. Digamos, después de tres años en Italia, donde la cultura más o menos es similar a nuestra, yo viví en el sur de Italia, no tuve dificultades de adaptación. Al contrario, después de tres años en Italia, viajar a Inglaterra fue un cambio importante. Desde el punto de vista cultural, por supuesto, la lengua llevó su tiempo. Y también, debo decir que fue difícil conseguir una oportunidad como entrenador profesional. Hay muchas oportunidades para entrenar equipos, pero a nivel amatorial. Que no era exactamente lo que yo estaba buscando. Pero quería tener esa experiencia e insistí hasta que, bueno, las puertas se fueron abriendo de a poquito. Y en este último año conseguí la posibilidad de colaborar con uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Y, bueno, sinceramente no me esperaba que después de un año tuviéramos este resultado. Pero, bueno, bienvenido. Bienvenido para el club. Porque hacía mucho tiempo. En realidad es la primera vez que consigue este título. Nombrarte algunos personajes de aquí de Rollito. Y te puedo nombrar uno que seguramente te tenés que acordar, ¿no? Bueno, en una época jugó también. Después fue dirigente. En el caso de Martín Carnevali. Que era dirigente del Deportivo y Cultural. Digo, por ahí, porque uno se acuerda de toda aquella época, ¿no? Y, bueno, hoy no está como dirigente. Pero está como un seguidor acérrimo de Atenas. Va a donde va Atenas, él va. Y cuánta gente que por ahí siempre te toca a lo mejor de la vuelta encontrar, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos mencionás, Martín. Por supuesto que me acuerdo. Yo sé por mi padre que ha estado al frente de la asociación y ha continuado un poco desarrollando la actividad del básqueto en la región. Así que, por supuesto que me acuerdo. Martín fue uno de los dirigentes cuando yo todavía jugaba y participábamos en los torneos provinciales. Yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho todas las personas involucradas con la asociación noreste. Porque no es una región fácil. Siempre las cosas se hacen muy a pulmón. Y que todavía la actividad esté vigente. Yo siempre le pregunto a mi viejo, ¿cómo andan las cosas por allá? Porque siempre cuando tengo la posibilidad de volver, siempre pienso que me gustaría ayudar. Y bueno, después de todos estos años de experiencia, es como que tengo un poquito la idea más clara de cómo podría ayudar. Y bueno, que es una de las cosas que me gustaría hacer en el futuro. Bien, o sea, casualmente te iba a preguntar o te iba a consultar, digo, volver nuevamente al continente europeo y digo, por ahí en tu mente, ¿está planificado volver a la Argentina o quedarte allá? Mira, en este momento yo tengo la posibilidad de seguir desarrollando mi carrera en Europa y específicamente en Inglaterra. Digamos, esta próxima temporada voy a continuar siendo el asistente de los Sheffield Sharks, pero además voy a tener la posibilidad de ser el entrenador principal de la universidad de Hallam en Sheffield. En Sheffield, que es otro de los desafíos importantes que voy a tener por delante la próxima temporada y sinceramente estoy muy entusiasmado de empezarla. Así que por el momento pienso en seguir desarrollando mi carrera, tratar de aprender lo que más pueda. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Mi familia está acá. Yo no extraño a Argentina, pero sí extraño a mi familia, por supuesto. Y como en todas las profesiones, y sobre todo en la mía, tengo que pensar más allá del lugar donde uno nace y ver donde uno tiene las oportunidades, que fue una también de las elecciones que yo hice de vida, elegir esta profesión porque me abría un poco las puertas al mundo. Y bueno, yo era muy curioso de saber cuánto podía aprender y en ese sentido no me quería poner límites geográficos. Y es por eso que, bueno, ahora estamos en Inglaterra, pero quién sabe, quién sabe. Está a la vista, ¿no? Que es así. En materia del tema del idioma, ¿cómo te adaptaste enseguida? No fue fácil, no fue fácil. Con el italiano en seis meses ya lo hablaba y no tenía problemas. Con el inglés me costó, me costó, porque me agarró un poquito de grande, pero como se dice, necesidad obliga. Y empecé con la terminología del básquetbol, que era la que necesitaba para trabajar. Y a partir de ahí la fui expandiendo. Y bueno, hoy tengo confianza cuando hablo después de cinco años. Todavía con algunos errorcitos, pero siempre tratando de mejorar también ese aspecto. Sí, te consultaba porque casualmente hoy en día estábamos viendo, o sea, estábamos viendo y escuchando. Entenderle ya era más complicado para mí. El tema de una entrevista que se realizaba, digo yo, realmente con tal la soltura, digo. Porque claro, eso se va adaptando, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de adaptarse a un lugar es una cosa. Adaptarse al idioma, porque hay que hablarlo al idioma. Exacto. No es adaptarse, no es que hay que hablarlo. Realmente, bueno, la verdad que, digo, es un gusto enorme haberte vuelto a ver y cuando Rodi nos comentaba otra vez, porque bueno, un poco, como todo, digo, por ahí, más allá de la pared entera, más allá de todo eso, a todos los que de alguna manera pertenecemos a un lugar o a una región, y que de alguna manera u otra hemos estado muy identificados con el hecho deportivo, que les vaya bien a alguien que emprende un desafío y que sí lo... Y está bien, está bueno. Entonces creo que uno también eso lo disfruta, ¿no? Debe estar lejos del egoísmo, por ahí decir, ¿por qué le va bien? No, está bien que le vaya bien. Y la verdad que está bien que te vaya bien, porque nosotros, yo en mi caso tengo un recuerdo imborrable de tu época como jugador, que me ha tocado cuando yo seguía todo el básquetbol y hacer notas y siempre con la respuesta, cuál fue el resultado. Uno no se olvida de esas cosas que yo lo he hablado con Martín más de una vez, ¿no? Uno por ahí extraña mucho esa época del básquetbol, no sé si eran otros jugadores, no sé, o los chicos de hoy tienen otra forma, que no sé si... Bueno o mala, yo siempre digo, tienen otra forma, cada uno tiene su forma, pero uno extraña todo eso. Así que la verdad, gratísimo tenerte acá, la verdad que es un orgullo tenerte acá y de hacerte todo el éxito, todo el éxito, que realmente no tenga techo, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias Fernando, la verdad que el placer es mío reencontrarte y de alguna manera tener la posibilidad de saludar a través de este medio a todos los amigos, a la gente que seguramente no voy a tener la posibilidad de verlos cara a cara, pero siempre los recuerdo y cada vez que uno hace un pasito para adelante no se olvida de lo que uno deja atrás o cómo empezó la historia. Y la historia empezó acá, empezó en la noreste, jugando en las canchas de piso de mosaico y haciendo cosas a pulmón. Entonces, cuando uno da un pasito para adelante y tiene la posibilidad de mirar las cosas de otro lugar, yo sinceramente lo disfruto y quiero compartir mi experiencia con mi gente. Y mi gente incluye la gente del básquetbol de esta región, donde yo nací. Sí. El sábado que viene hay una charla. Ah, vas a dar una charla en La Puerta. Sí, el sábado que viene vamos a dar una charla con la gente del club centenario de La Puerta. Va a ser una especie de clínica. De clínica. De clínica, sí. De clínica de básquetbol. Así que, bueno, yo creo que la gente del club también va a ser extensiva de alguna manera la limitación a los entrenadores que quieran asistir. Está direccionada para los entrenadores y para la gente del básquetbol, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, yo sé que la gente de La Puerta está organizando eso. Yo no me quiero exceder porque no sé exactamente cuán amplio quieren hacerlo. A mí me encantaría que cualquier persona esté interesada y quiera darse una vuelta. Y seguramente vamos a tratar unas cuestiones más técnicas y tácticas inicialmente con algún grupo del club. Probablemente sub-18. Y después, bueno, voy a estar disponible para responder cualquier tipo de pregunta o inquietud. Ya sea desde el punto de vista técnico, táctico o extra-basquetbolístico también. Así que, sí, estoy muy contento, sinceramente, de tener esta posibilidad. Porque es una de las maneras de volcar la experiencia y por ahí dar una mano. Bueno, esa es una de las formas que vos mencionabas recién, ¿no? De poder aportar algo para la región. De lo que te toca vivir en otro lado, receptarlo y traerlo, exponerlo. Y después, cada uno evaluará el punto. Y siempre digo que todo lo que ingresa, todo suma. Eso es importantísimo. Sí, aprovecho la posibilidad también porque en ese sentido, es una idea que venía desarrollando hace algunos años. Pero, digamos, aparentemente, este es el momento de poder anunciarlo. El año que viene estoy pensando en organizar un campus de baloncesto. Ah, bien. Donde, digamos, pueda efectivamente invitar a todos los chicos de la región y organizar una actividad que les permita a ellos tener una experiencia donde puedan aprender y mejorar. Y seguramente le debe hacer que sea algo integral. Digamos, que vaya un poquito más allá del básquetbol. Así que tenemos un año para armarlo. No sabemos exactamente la localización o la fecha exacta, pero estamos trabajando en eso. Así que, bueno, seguramente, Fernando, te informaré a medida que vayamos definiendo un poco las cosas. Acá el manager. ¿Cómo vendría a ser? Manager, representante, agente. ¿Cómo se le llama? El agent. Agente. El agente. El agente. Bien. Vamos a detener acá. Este, Ariel, nuevamente. Bueno, Fernando, gracias. Gracias, muy amable. Gracias a vos. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.